Este fue un proyecto que me gané de la zona de Rezago, que lo quiero utilizar como para regar tomate, o sea lo que es hortaliza en general y de buena forma porque así ahorramos energía, que es carísima la energía, entonces ahí se nos va la ganancia en pagar la luz que es regarado. Entonces la idea es aprovechar lo más posible la luz solar. Sacar el campo adelante no es gracias a los votados, los esfuerzos a los viejos que hicieron para comprar todo esto y que votado no puede ser. Entonces como jóvenes hay que tratar de sacarlo adelante no, entonces un apoyo muy bueno para un vecino como nosotros y jóvenes además que lo está apoyando en esto. Me motivó porque iba a tener un mejor sistema de regadío, iba a tener más energía, lo que me iba a hacer es economizar un poco de energía eléctrica que se gasta bastante, se da bastante plata en esa y iba a tener algo para innovar y hacer nuevas plantaciones, nuevos cultivos, que tengo bastante exigencia de productos. Entonces eso me motivó a hacer este proyecto que era súper bueno. La primera es que es una atención tan rápida y súper buena y lo mejor de todas estas cosas que se están haciendo que ahora las entregan directo a la persona que la está trabajando, por ejemplo, que somos los pequeños agricultores. Fue por la zona de resalgo y por indar, fue todo súper rápido porque yo tuve también, fue beneficiada con el bono que fue para los afectados cuando se quemó acá. Bajó un poco la producción porque fue el exceso de calor. Cuando me avisaron fui, me atendieron a tiro y en la semana estaba todo solucionado. No teníamos agua, teníamos poca agua como para riego. Entonces yo tendría que regar en la mañana, temprano y después en la noche a veces porque el agua no me bastaba una que tengo hacia mi casa. Entonces lechuga, cilantro, yo lo vendo aquí mismo en la casa. Este panel solar es para el riego y me va a servir para que la corriente para mi casa. Bien por indar, porque yo siempre he tenido, he sido bueno, usaria también, por eso que ellos me han considerado también. Porque yo hace rato que estoy metida en indar, pues he sido puntual. Un proyecto que me gané, que de repente cayó al cielo, me vinieron a entrevistar y de repente me dijeron, ¿quieres postular a un proyecto? Y ya, le dije yo. Pero nunca pensé que eran los paneles. Y después me dijeron, no, son paneles. Uh, les dije yo, aquí me cambia la vida, les dije yo. Regué la primera vez con corriente. Estuve 27 horas regando, me salieron 30 lucas. Y después que ya me llegaron estos, no, porque a la hora que quiero, tengo corriente para regar hasta en la noche. Y en el día uno rega con los paneles y después quedan las baterías cargadas y me pongo a regar con ellos. INDAP me ha ayudado bastante. Agradecido de todos los programas que hay y que se han sentido y la demás gente que se atrevan a hacer lo que estoy haciendo yo. Que con paciencia se llegue al cielo. INDAP me ha ayudado. Gracias por ver el video.